Bienvenido a tu espacio cursos didácticos solución paso a paso español cuarto grado secuencia 11 exposición sobre acontecimientos históricos sesiones 4 a 6 gracias por suscribirte al canal y ser parte de la comunidad de cursos didácticos la gota de agua perfora la roca no por su fuerza sino por su constancia iniciamos sesión 4 tiempo de leer una experiencia desastrosa número 1 lean el siguiente texto román es amigo de ana y de simón y tiene un gato llamado bobby hace poco román salió de vacaciones con su familia y no pudo llevarse a bobby con él por suerte ana y simón pudieron cuidarlo por la noche dejaron la puerta del patio entreabierta para que bobby pudiera salir si quería en la mañana vieron que bobby había hecho muchos hoyos en la tierra el patio era un desastre necesitaban arreglarlo pero no sabían cómo entonces su mamá les dio dinero para que fueran a la librería por un libro de jardinería ana y simón han ido muchas veces a la biblioteca y saben cómo encontrar un libro y cómo pedirlo prestado pero nunca han ido a una librería eso los pone nerviosos cuando entraron a la librería se dieron cuenta de que se parecía a una biblioteca pero también notaron las diferencias conociendo la librería número 1 observa las imágenes de la biblioteca y de la librería después realiza lo siguiente inciso a utiliza tu lápiz para encerrar en un círculo las diferencias que encontraste entre ambas imágenes observamos la biblioteca y la librería tenemos encerradas las diferencias que encontramos inciso b anota en tu cuaderno tres diferencias número 1 a la biblioteca acuden niños a la librería ingresan adultos número 2 en la biblioteca se consultan los libros también se prestan y en la librería se compran número 3 en la biblioteca se utiliza material de apoyo en la librería no sesión 5 organizamos la información en una tabla una exposición es una explicación oral que consiste en compartir información sobre un tema con una audiencia con la cual el expositor debe interactuar número 1 elaboren en su cuaderno una tabla para organizar la información que darán en cada momento de la exposición observen el ejemplo esta es la tabla de ejemplo en ella se colocará el tema de la exposición el nombre de los integrantes del equipo cuenta también con las etapas de la exposición el contenido que tendrá cada una de ellas los posibles recursos gráficos a utilizar y el nombre del integrante del equipo que participa en cada etapa presentación del tema y el equipo que es la primera etapa de la exposición se va a colocar el contenido que tendrá la presentación y el nombre del equipo qué recursos se va a utilizar y el nombre del integrante del equipo que lo va a realizar introducción contenido el propósito de esta exposición es hablar sobre la conquista de México posibles recursos gráficos a utilizar observamos las imágenes de los personajes desarrollo subtema 1 la llegada de los españoles a México contenido en 1519 Cortés y su ejército español arribaron a la costa mexicana pelearon y se impusieron a los indígenas de la zona posibles recursos gráficos a utilizar diapositiva con imágenes del desembarco de los españoles de esa manera se colocarán los siguientes subtemas cierre interacción con la audiencia y fuentes consultadas desarrollo del ejercicio solicitado debemos colocar también su tema de exposición los integrantes del equipo la etapa de la exposición contenido posibles recursos gráficos a utilizar integrante del equipo que participa en cada etapa por ejemplo en la presentación del tema y el equipo contenido el grito de dolores posibles recursos gráficos a utilizar una presentación en powerpoint introducción introducción contenido el propósito de esta exposición es hablar sobre el grito de dolores posibles recursos gráficos a utilizar imágenes de los personajes desarrollo subtema 1 reuniones clandestinas pro independencia contenido durante la primera mitad del año 1810 el grupo patriótico formado en su mayoría por criollos lleva a cabo reuniones para independizarse posibles recursos gráficos a utilizar diapositiva con imágenes de los involucrados subtema 2 hidalgo pronuncia su famoso grito de dolores contenido en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 miguel hidalgo hace sonar las campanas de la iglesia reuniendo a todos los independistas posibles recursos gráficos a utilizar diapositiva con imágenes del suceso cierre contenido miguel hidalgo logra decretar la abolición de la esclavitud y derogar los atributos obligatorios impuestos a los indígenas finalmente muere fusilado en chihuahua el día 30 de julio de 1811 posibles recursos gráficos a utilizar diapositiva con imágenes de los involucrados interacción con la audiencia contenido se le preguntará a los compañeros si conocían parte de la información posibles recursos gráficos a utilizar diapositiva con algunas preguntas fuentes consultadas contenido www.enciclopedia-de-historia.com www.culturagenial.com posibles recursos gráficos a utilizar diapositiva con las fuentes consultadas número 2 a partir de la información del ejemplo unan con una línea ambas columnas según corresponda tenemos dos columnas momento de la exposición y descripción introducción se plantea el contenido general del tema desarrollo se describen los sucesos las causas consecuencias o ideas ordenadas con apoyo del material gráfico cierre se exponen las conclusiones del tema interacción con la audiencia se abre un espacio para preguntas y respuestas entre el expositor y la audiencia número 3 a partir de la valoración de su maestro apliquen los ajustes a su tabla lleven a la siguiente clase las imágenes que hayan encontrado hasta ahora sobre su tema de exposición sesión 6 a elaborar los recursos gráficos del acontecimiento histórico un recurso gráfico es un apoyo que permite visualizar los datos e ideas que se presentan en una exposición oral por ejemplo carteles gráficas esquemas diapositivas cuadros sinópticos mapas de conceptos líneas de tiempo infografías mapas geográficos entre otros número 1 seleccionen las imágenes que usarán para apoyar su exposición de acuerdo con lo que programaron en su tabla de exposición estas son algunas imágenes que se utilizarán para nuestra exposición número 2 definan los recursos gráficos que usarán en su exposición y elaborenlos en equipo apóyense en la información de esta página sobre qué es un recurso gráfico y en los ejemplos estos son ejemplos de recursos gráficos que pueden incluir en una exposición veamos los ejemplos línea del tiempo este es un recurso gráfico conquista de méxico 1517 expedición de francisco hernández 1518 abril expedición de juan de grijalva 1519 febrero expedición de hernán cortés abril fundación de la villa rica de la veracruz agosto marcha hacia tenochtitlan octubre matanza de cholula noviembre entrada a tenochtitlan 1520 mayo triunfo de cortés sobre narváez junio la noche triste julio batalla de otumba 1521 mayo inicia el sitio a tenochtitlan agosto caída de tenochtitlan veamos ahora un esquema para organizar información conflicto social que se dio en el siglo 16 por las siguientes causas desencadenamiento de epidemias la corona española y su intento de expandir su territorio y apropiarse de las riquezas el propósito de evangelizar y colonizar las poblaciones indígenas los avances tecnológicos las alianzas militares y los métodos de guerra del ejército español ejercicio a desarrollar veamos la línea de tiempo del grito de dolores 1808 Napoleón Bonaparte invade España este hecho hace que Miguel Hidalgo se una definitivamente a los patriotas y criollos 1810 durante la primera mitad del año se lleva a cabo la conspiración de Querétaro la noche del 15 de septiembre Miguel Hidalgo manda liberar a los presos a favor del movimiento en la madrugada del 16 de septiembre Miguel Hidalgo pronuncia su famoso grito de dolores 1811 el 29 de noviembre Hidalgo decreta la abolición de la esclavitud deroga los tributos y la abolición del papel sellado el día 30 de julio Hidalgo fue fusilado en Chihuahua veamos ahora otro recurso gráfico esquema para organizar la información el grito de dolores conflicto social que se dio en el siglo 19 por las siguientes causas varias revueltas y conspiraciones que habían ocurrido en Nueva España incremento de tributos impuestos a los indígenas el descubrimiento de la conspiración de Querétaro la invasión francesa a la península ibérica y con esto finalizamos esta parte del video esperando como siempre que cada una de las posibles respuestas te sean de gran utilidad y recuerda eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy pero con los valores del ayer nos vemos en el próximo video adiós